Esta semana, bueno, hace más semanas se lleva hablando del tema de Frank Cuesta, el santuario y su ex mujer. La verdad es que Frank salió y explicó que Yuji, su ex mujer, madre de sus cuatro hijos, porque, a ver, lo aclaro porque si no ahí viene la gente y me quieren vendar la plana. A ver, ellos tuvieron hijos biológicos cuatro, ¿no?, biológicos, pero uno falleció al poco de nacer. Entonces están Zape, Zorro y Zen. Y luego adoptaron a un niño, Pepsi, que creo que ha elegido la carrera militar y está en el ejército. Bueno, pues nos explicó Frank Cuesta que Yuji le había pedido 250.000 euros si quería seguir en el santuario, porque son terrenos que están a nombre de ella, porque allí en Tailandia se puede hacer, pero es muy complicado que un extranjero tenga propiedades a su nombre. En Odes, él se puso a nombre de Yuji, el santuario, con la idea de que cuando los hijos fueran mayores de edad, pues se pusieran a nombre de ellos, igual que el piso, en fin, todo lo que tuviera el matrimonio. Esto es algo que se hace mucho para que así la gente, pues cuando fallecen los padres y tal, ya bastante fastidiado te quedas, que no tengas que estar todo el rato encima haciendo estas gestiones, ¿no? Bueno, total que Yuji llegó y le dijo, mira, yo si no me das 250.000 euros por el santuario, te tienes que ir de aquí. Él no tenía ese dinero, ese es un terreno que compró él con lo que había ganado. Y bueno, hizo un plan de trabajo, directos, muchos bloggers, amigos youtubers, de otras plataformas que son amigos suyos y le aprecian mucho, le han ayudado y la verdad que, bueno, creo que él dijo que había conseguido reunir 130.000 euros, ¿no? Bueno, entonces Yuji, que no contestaba a nadie, dio una entrevista y dijo por qué había hecho esta petición, porque ella cada vez, Fran le da menos dinero, dijo que su matrimonio había sido muy complicado por las mentiras de Fran. Y Fran, anoche, entró en el canal de mi querido Javi Oliveira y explicó la realidad de su matrimonio con Yuji. Entonces, voy a compartirlo y lo vemos. Nosotros, Javi y yo, hicimos un vídeo en caso de que cosas salieran y lo tiene Javi. Ese vídeo no lo vamos a colocar. Javi tiene muchas cosas. Javi sabe muchas cosas y Javi ha respetado desde hace mucho tiempo muchas cosas, porque ya sabía el problema de alcoholismo de Yuji, lo sabía él hace mucho tiempo, ¿vale? Y ahora, obviamente, está saliendo entrevistas que yo ni me había enterado que ha hecho, donde está contando muchas cosas. A ver, vamos a cerrar este tema de una vez por todas. Yo hoy me tengo que ir a firmar el contrato de una casa que he alquilado por un año, porque mis hijos se tienen que ir a vivir allí, porque están viviendo unas condiciones que no son ni saludables, ni éticas, ni no son más condiciones para vivir, ¿vale? Si quieres de los extractos, ya sabes lo que puedes meter y no puedes meter y todo eso, Javi, de lo que tienes, ¿vale? Lo que tuviste que grabar dos veces, mételo. Aquí Fran explica que Yuji tiene alcoholismo, entiendo que es una enfermedad que sigue padeciendo, pero vamos a ver ahora cómo sigue, cómo ha afectado esto a su matrimonio. Bueno, es una confesión, la verdad, yo me quedé helada cuando la escuché. Vamos a seguir escuchando. ¿El tuyo, tu manda? Mételo, no, no, mételo, mételo. Mira, es acojonante que tenga que estar haciendo esto contigo ahora, porque yo llevo, sí, 22 años, como dice Casada, ¿no? Bueno, de los cuales más o menos unos 12, 12 más o menos, no eran casados, vamos a decir, separados, ¿no? De hecho, si ves en la entrevista cuando ella dice y firmamos los papeles finalmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era firmar el papel. Bien, que la gente sepa bien claro que el día que yo fui a firmar esos papeles, fuimos de buen rollo, de muy buen rollo, y justo después de firmar los papeles, me dieron el contrato para alquilar el santuario. Tiene la misma fecha el contrato y la fecha de divorcio. Justo después de firmar los papeles. Entonces, cuando firmamos los papeles, ella firmó la custodia al 100% para mí. No quería la custodia de los hijos, ni la mitad, ni nada, ni compartida, por responsabilidad. Bueno, esto es muy heavy, porque ellos tienen una hija que es menor de edad, que es Zen, que Zen tiene 14 años, ¿vale? Entonces, que le diera yo la de los mayores es que ni lo cuento, porque, claro, ya son hechos y derechos. Haz a pelo, visteis también en el canal de Javi Oliveira. Pero, claro, lo de la niña sí que me parece una barbaridad, que renunciara a la custodia porque no quiere problemas. Vamos a seguir escuchando. No por dinero, porque da igual, porque ella sabe que voy a pagar todo, pero porque aquí, si tú cuidas mal a tus hijos, eso sí está penado, ¿vale? Entonces, como ella no tiene la responsabilidad legal, ¿vale? Cualquier cosa que le pase a Zen es mi responsabilidad. Cualquiera, ¿de acuerdo? Y hay más cosas. Vamos a empezar con... Ella tiene un problema de alcoholismo muy fuerte, ¿ok? Eso es realmente lo que destrozó la familia. Ni yo, ni mis hijos, ni una serie de televisión, ni una tía, ni un tío, ni absolutamente nada. Yo he estado intentando tapar esto durante muchísimos años. Por mis hijos. Mis hijos han tenido que pasar por infiernos. Cualquier persona que tenga un alcohólico en su casa sabe lo que significa tener un alcohólico, un drogadicto, o una persona con problemas, ¿de acuerdo? Ahora dicen que son enfermos. Bueno, son enfermos para la sociedad. Para las familias son destrozadores. Para las familias son animales. Para las familias son demonios. Demonios. Para las familias son una de las mayores angustias que puedes tener. ¿De acuerdo? Aunque para la sociedad sea estoy enfermo, estoy enferma. Y la gente aquí siempre habla de ¡Ay, qué pobrecito que es drogadicto pero se está tratando! ¡Ay, pobrecito que es alcohólico pero se está tratando! En este caso yo durante muchísimos años gasté muchísimo dinero en centros de rehabilitación. Gasté muchísimo dinero en ayudar. Gasté muchísimo dinero en pagar multas. Gasté muchísimo dinero en pagar damages, daños, ¿de acuerdo? Mis hijos entraban y salían de casa porque muchas veces teníamos que dormir en el coche por las movidas que había. Y yo he intentado tapar esto durante tantos años que ya ni me acuerdo. Ella de repente se ha puesto a hacer entrevistas para dar pena. ¿De acuerdo? Y está muy bien. El problema es que ella se ha olvidado de que todo ese amor que da por los hijos y todo ese amor que da, que dice, como dice en el mensaje, yo te agradezco que has sido muy bueno conmigo durante nuestro matrimonio y tal. Ella lo que se olvida es que todos nos hemos tenido que adaptar a una vida que no queríamos. Y nos hemos adaptado a esa vida porque la queremos. Yo la odio ahora mismo, me da asco, pero sigue siendo la madre de mis hijos. Y es una putada. Y Zapp el otro día que decía que estaba enfadado con ella, claro que quiere a su madre. Pero es un puto problema desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora va a intentar sacar dinero de donde sea. Porque sabe que que la gallina de los huevos de oro no va a estar ahí. Yo era una historia que desconocía sinceramente que hubiera este problema con el alcoholismo y que es algo que haya estado presente durante el matrimonio. Lo que nos cuenta Frank estuvo muy presente. Los niños lo vieron desde bien pequeños también. Entonces, yo en este caso entiendo a Frank lo que dice, claro, la sociedad decimos que es una enfermedad, claro, porque es una adicción, no te puedes pasar sin ella, que ha debido ser terroríficos y han tenido que dormir en el coche porque llegaban a casa y estaba ella y estaba todo de una manera que no correspondía para unos niños. Entonces, aquí ahora Yuyi dice que no le pasa lo que le correspondería según la ley. Frank dice que no es así, que no hay obligación de eso, pero sí el dinero que le ha pasado en cuestión de un año y es bastante. Lo que pasa es que Frank también lo que cuenta es que al saber que Yuyi tiene novia, sabes que está en una relación con una chica, entonces, pues, claro, que él no va a estar pagando para que se dé la gran vida la pareja de su ex mujer. Y menos no ocupándose, por ejemplo, de Zen, que tiene 14 años, porque Zen, yo he entendido que vivía en la casa, que, bueno, pues donde había sido la casa familiar, donde se quedó Yuyi con los niños y tal, tras la separación, pero la niña está prácticamente sola, Yuyi hace su vida, la nevera un día más, hay algo al día siguiente, no hay nada, claro, 14 años, es peligroso que una persona esté tan suelta. Y es por eso que Zorro, que también ha grabado una entrevista con Javi Oliveira, no sé cuándo la emitirá, Zorro estaba en España, en Mallorca, buscando equipo, tenía ofertas, porque es futbolista también, tiene unos 30 años, y lo que ha hecho ha sido ir a Tailandia, porque sabe que su padre tiene el santuario, y claro, moverse es muy complicado para Fran. Entonces, ayer, Fran iba a alquilar un piso para que estuvieran sus dos hijos, y le ha pedido ayuda a Zorro, y Zorro estará pendiente de su hermana hasta Navidad. Luego, ya veremos lo que hace. Zape está, pues también, creo que es en La Rioja, jugando al fútbol, cuando se enteró de lo que pasaba, llamó a su madre, su madre no le ha cogido el teléfono, pero claro, aquí hay un drama humano, brutal, que es de verdad, es que no nos lo esperábamos esto, realmente, yo lo ignoraba completamente, ¿no? Y es todo muy fuerte. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Ella ha llegado a decir que ha tenido hijos para ver si podía tener una vida normal, que ella no quería tener hijos. Ella ha llegado a decir ahora que durante el matrimonio ella se sentía más pequeña, más pequeña, más pequeña, más jodida, no, durante el matrimonio ella se sentía más borracha, más borracha, más borracha, y con nosotros más decepcionados, pero siempre ahí, siempre ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo he tenido que mentir muchas veces o por qué yo he tenido que falsear muchas veces? Pues por mis hijos. La gente dirá, no, fíjate, no, no, por mis hijos, por la vergüenza, por el que dirán. ¿Por qué dijo mi hijo que no tiene amigos en Tailandia? Porque cuando ella fue a la cárcel, aquí en Tailandia se hablan cosas y él no podía meterse a un campo de fútbol con gente que le dijera un comentario u otro. Él tenía 13 años cuando dejó de jugar, 12 años cuando dejó de jugar al fútbol durante un año. Y un niño de 12 años que hubo que pasar esa puta depresión que tenía y al final conseguí poco a poco que empiezas a entrenar a los 13 y luego se fue para España para terminar el colegio y seguir jugando al fútbol y ahí está. ¿Quieres que le demos a la gente un poquito el contexto de a qué te refieres con las mentiras? Porque creo que la gente no está entendiendo nada. Ahora lo contaré. Ahora lo contaré. Ahora lo contaré. Pero obviamente tienes que mentir. En tu día a día tienes que mentir. No está enferma, no es que tal, no es que cual, no es que tuvo un mal día. Yo empecé mintiendo a los niños, no es que mamá está mal hoy, es que mamá está enferma, es que mamá está triste. pero al final del día los niños crecen, los niños se hartan, se hartan y al final se dan cuenta de que eso no es normal. Cuando Yuji entró en la cárcel, nosotros, y eso te lo puede explicar mi hijo mayor, yo tenía todo preparado para marcharme de aquí antes de que entrase ella en la cárcel. Lo teníamos todo preparado para marcharnos de Tailandia. Yo me iba con mis hijos de Tailandia. ¿Vale? Y pasó todo esto. Una putada, una putada. ¿Qué es lo que yo he mentido? Yo he mentido muchas cosas por ella, por los niños, por mí, por, no sé, a lo mejor porque soy gilipollas. Pero Yuji, están saliendo ahora entrevistas que está haciendo, Yuji vino de Vietnam totalmente borracha, la pararon y y ella llevaba una bolsita vacía, una bolsita vacía, donde se rascaron al parecer cinco miligramos de cocaína. Es decir, cuando yo digo no llevaba cocaína, pues bueno, llevaba los mismos restos que puede haber en cinco billetes de mil watts. ¿De acuerdo? y la acusaron de tráfico, de traficar para la venta. Es decir, traficar para la venta 35 céntimos de euro obviamente no es justo, no es una condena justa, no es nada. A mí me tenía mucha inquina, mucha inquina en ese momento por el tema de los animales. Había mucha policía envuelta en todo eso y se montó el Cristo y yo tuve que mentir o clarear la verdad o como lo quieras decir. ¿De acuerdo? A mí me parecía muy injusto que por cinco miligramos que es una bolsa vacía, es nada, no hay droga para consumir, te acusen de traficar con droga. Que la ley es así, sí, yo luché por eso. ¿De acuerdo? Pues otra de las cosas que cuenta Fran es que Yuji no solamente tenía adicción a la bebida, concretamente al vodka. también a la cocaína. Entonces, claro, esto junto es una cosa brutal. Cuando pasa esto de Vietnam, que bueno, lo del aeropuerto, cuando la pillan a ella, ella prácticamente acaba de salir de una desintoxicación. Hace días que no aparece y coge y se va a Vietnam, no se sabe por qué. Bueno, la cuestión es que cuando regresa de ese viaje en el aeropuerto, ella está completamente bebida, le dicen algo los policías y ella pues se pone un poco histérica y bueno, entonces dicen pues le vamos a revisar y es cuando encuentran esa bolsita pequeña donde ella pone lo que se había tomado y obviamente quedan restos. Queda muy poco, pero eso en Tailandia, eso está penado con prisión. Por eso siempre sabéis que os lo he comentado hablando con las ONGs, cuando yo he hablado siempre me dicen claro, es que el gobierno de Tailandia nos pide asesoramiento por el tema de la masificación en las cárceles y les decimos tienen que cambiar la ley porque no es lo mismo que al final hay ocasiones en que una persona con esta mini cantidad de nada que eso para vender no sé a quién se lo vas a vender porque Fran ha dicho el precio o sea es ridículo pues sea como un traficante porque ha habido ocasiones en que en que ha sido así ¿no? Entonces él esto en su momento no lo explicó ya nos pone en antecedentes de todo y claro en ese momento antes de que esto pase él tenía todo preparado para irse a España con sus hijos y con bueno y empezar una nueva vida allí porque ya veis que Zape por ejemplo pues claro la noticia ocurrió que su madre estaba en prisión entonces pues bueno Tailandia debe ser un sitio donde según según qué cosas te pasan te miran mal lo digo porque yo vi un documental de una chica joven que para poder estudiar no le quedaba más remedio que irse por la noche a hacer unas horas ¿no? y en el colegio lo sabían y sus propios compañeros le hacían bullying no le hablaban la dejaban de lado en vez de decir jolín esta chica fíjate fíjate que lo hace para que puedan comer sus hermanos pequeños o madre y ella poder seguir estudiando pues le estigmatizan a la gente y esto es lo que yo entiendo que pasó con su hijo Zape que dejó de jugar porque cada vez que iba a un campo de fútbol se metían con él seguimos escuchando un poquito más luché porque hubo muchísima muchísima no sé cómo se dice muchísima mierda hecha que no estaba bien hecha por parte de la policía ¿vale? porque se apresuraron lo hicieron todo rápido lo hicieron tal y al final conseguí sacarla la historia es que al final conseguí sacarla si no no hubiera salido ¿de acuerdo? y fueron años que nadie se puede imaginar por el infierno que fuimos mis hijos y yo porque aquí en Tailandia no es como en España no va a salir en todas las noticias no va a salir por aquí por allá pero en el día a día sí y te miran y te hablan y les dicen a los niños y eso es una putada y yo he intentado por todos los medios que el nombre de su madre estuviera bien siempre la he defendido siempre incluso en ocasiones que yo te puedo decir que la odiaba en ese momento y bueno y preferiría que hubiera tenido una sobredosis te lo juro ¿vale? pero siempre sí sí hay momentos en la vida en los cuales dices es que no puedes más ojalá descanse de una puta vez ¿por qué? porque era una y otra y otra y otra y otra y te lo comes en silencio te lo comes en silencio Javi o sea yo he he ido a donde fuera para salvar para salvarla a ella para sacarla de la cárcel para ayudarla he trabajado todo el año pasado todo el puto año pasado porque yo me gasté todo en la en tema de abogados juicio esto no sé qué todo el año pasado yo todas las putas noches me hacía 3-4 horas traduciendo textos para ganar más dinero para poder ahorrar para poder mandarle el dinero porque tú sabes lo que yo gano en YouTube yo gano 8000 euros 9000 euros en YouTube eso es lo que gano y lo sabes o lo habéis visto todos los que estáis aquí y yo conseguía sacar otros 5-6000 euros hasta 7000 euros traduciendo todos los putos días en Google ¿vale? ¿y qué pasa? que llega un momento en el cual dices ¿por qué pasa todo esto? ¿por qué me llaman mentiroso? ¿por qué ahora ponen un clip de yo soy un abusador? mira, te voy a decir una cosa aquí el que más hostias se ha llevado durante esos 22 años soy yo y el que tenga un familiar alcohólico o drogadicto sabrá lo que es vivir con un alcohólico o un drogadicto las hostias te las llevas tú las vejaciones te las llevas tú las sorpresas te las llevas tú entonces entiendo que ella quiera dar su parte y que ella quiera decir hacer perfecto pero llega un momento en el cual tienes que decir se acabó y este es el se acabó hoy contigo es el se acabó ¿de acuerdo? es una alcohólica que muchas veces toma cocaína para levelar si tiene que ir a una presentación o a comerse un canapé en un sitio porque le van a hacer fotos que son lo que hacen los alcohólicos y a día de hoy a día de hoy la vida de mis hijos es un puto infierno gracias a que su madre lleva toda su puta vida liándola bueno pues como podéis ver esto era algo que no se conocía sí que es verdad que hace días yo vi en algún sitio unas declaraciones de Yuyi a la televisión tailandesa que las sacaban pero no sabía exactamente qué era parece ser que Yuyi habló de estos problemas con bebida y sustancias y bueno yo no tenía ni idea la verdad es claro ella ha venido todo dicen tienen la idea de que quien la ha influenciado para que haga esto el santuario es su pareja actual pues porque Fran le había le ha pagado lo podéis ver en su twitter de Fran y el resto de la entrevista que es muy extensa la podéis ver en el canal de Javi Oliveira al dar esta entrevista a ella al decir las cosas que ha dicho pues ha acusado a Fran pues como un poco de no darle de no darle buena vida durante el matrimonio de que era muy mentiroso de que ella cada vez se hundía más se hacía más pequeña bueno Fran ha estallado lo ha contado su hijo no habló de esto pero si habló de que apoyaba a su padre y su otro hijo zorro pues también le ha dado una entrevista a Javi que la emitirá ya os digo ha dejado España ha ido a Tailandia para cuidar a su hermana estará esta navidad y en navidad a ver pues qué solución toman porque cuando firmaron el divorcio que fue hace poco Yuyi cedió la custodia vale entonces la custodia de CEN de 14 años la tiene Fran Cuesta a ver cómo lo solucionan bueno son estas cosas ya da la sensación que iban a salir que la cosa iba a ser heavy creo creo según me han dicho que Yuyi está negociando para ir a dar una entrevista a Telecinco supongo que será de viernes o bien que se la graben allí lo que pasa es que en plató te pagan más bueno es un programa que pone dinero en la cadena para llegar a según que cachés y bueno pues ella quiere hablar y quiere explicar con lo cual esto va a ser una onda expansiva que se va a llevar todo por delante ¿no? bueno mis amores os recuerdo que deis like al directo que os hagáis miembros que colaboreis a través del Bizoom etiquetas superetiquetas y nada pues que nos vemos pronto y gracias por estar ahí buenas noches adiós os quiero mucho cuidados adiós